y 5 de mayo a mis hermanos mexicanos y xiaomi vamos a disfrutar el almuerzo miren eso y con el pozole miren que rico este pan con pollo y si me lo gano, yo invito a mi mamá a la niña clara como pollo y 5 de mayo a mis hermanos mexicanos muchos besos a toda esa gente hermosa y créanme son personas bien humildes y siempre sobresalen en todo lo que se proponen en hacer en esta vida bueno felicidad mexicana que es lo más bello celebrar en unión en todos latinos no importa si soy salvadoreña, mexicana, de cualquier lugar del mundo es lo más bello la convivencia y sobre todo la comida la tradición de cada quien, de cada país, de cada lugar del mundo entonces quiero ir al festival a compartir un ratito allá en familia y quiero subirme a una rueda por lo menos a ver si el toli también me hace barra y lo subimos ahí hasta arriba vamos a ver y quiero ir porque venden de todo tipo de comida comida mexicana pero como ahora es 5 de mayo me imagino que va a haber más comida mexicana que salvadoreña pero hay una combinación de comida de salvador, méxico y unas cosas ahí que son de pizza, hamburguesas, en fin venden de todo tipo pero es tan agradable asistir a esos eventos especialmente que es el 5 de mayo va a estar creo que diferente a todos los festivales de cada año hoy le tocó colaborar a mi toli lo cual me levanté temprano la misma rutina de él la tengo que hacer yo porque no se vale que me quede dormida y hasta las 10 de la mañana bueno, me tocó colaborar, me levanté y le preparé unos pancakes a Junior le preparé al toli también su desayunito y todo y quiero ir donde mi abuelita quiero ir donde mi mami porque tienen planes de hacer un chowmín y mi tía me llamó hace ratos y ya me había bañado pero no me había maquillado en fin, le dije que le estaba preparando unos pancakes a Junior porque quiero que coma pancakes esta mañana y quiero ir a compartir un ratito con la tía Chabelita mi mami hoy me levanté editándoles un video porque quiero bajar video hoy sábado quiero deshacerme de todo ese contenido para seguir grabando y movilizándome sobre sobre los videos, ¿no? acá está la señorita Vela bueno, esos son los planes bueno mi gente, una vez más gracias por estar aquí les agradecemos de todo corazón y espero que hayan tenido un excelente 5 de mayo besitos enormes a cada uno de ustedes gracias Chabelita la cabina caminando con un amiguito they're just smelling each other they're just smelling each other they've got to get acquainted qué belleza bonita esa rosa, está creciendo hermosa qué es lo que le pica a usted qué es lo que le pica a usted qué es lo que le pica Lucky, te traje a tu prima te traje a tu prima te traje a tu prima para que jueguen mamá, para que se saluren y compartan ¿por qué están celosos ustedes? ¿por qué? mi tía, tan linda mi tía como quiera mi tía yo como quiera mi tía yo tan grande mami, ¿qué mire de esta? o la Mipo de esta compran ustedes no, esa se la dejó mi mamá caro oh, ok la Mipo es la mejor esa está muy cara bueno, ya que los invitaron a almorzar aquí el Xiaomi vamos a disfrutar del almuerzo miren, hizo un montón de Xiaomi mi mami rico Xiaomi con pollo con bastantes verduras si, bueno si acá anda la Bella Bella anda visitando a su prima y ella anda pero que está que muere por a probar el Xiaomi de mi mami le quedó bien rico le agregó honguitos y tres tipos de chile zanahoria y qué más y chile jalapeño bueno así vamos a celebrar el 5 de mayo vamos a empezar a almorzar con Xiaomi ya hoy es 5 de mayo si mami hoy no fueron a la casa apenas las 12 y algo no vamos a ir al festival si eso espero y acá está lo de Junior vamos a almorzar juntos está bien caliente exageradamente caliente pero bien bonito haciendo bastante sol está fresco gracias bueno lo vamos a poner a lavar ya que no tenemos jabón tuvimos que venir a cada último momento así días cual conviene hasta las más bien increíble yo cual agarramos está caro este 17 en esto vale igualito al mismo precio 17 49 en costo vamos a llevar este y creo que esto va a funcionar igual que los demás temporalmente mientras vamos a cosco está bien fresco si bien se siente bien agradable acá hay joyería también o pero es hoy herida de joyería de niñas les co carolina hace está bien bonita el clima pero hace un calor exagerado no se me olvidaron mis lentes pero estos son los momentos para que ya van a llegar los momentos para ir a la playa del ciudadano todo esto tenemos que lavar tintín pero eso es rápido volver a lavar al río junio va a ir a lavar al río está vacía la bandería es lo bueno ahorita mientras la ve con junio porque junio aquí manos a la obra conmigo la chabelita vino te puedo grabar así no te puedo grabar tarararara jajajaja andan con unos shorts bien bonita ya tengo bonita la quieren ver siiii dicen todos dicen que si iza la quieren te quieren ver miren que bonita anda ella hace poquito cuando estábamos almorzando llegó ella hace una calor exagerada no apenas vamos a lavar ahorita traje mi agua traje mis coras y manos a la obra con junior y voy a editar mientras lave y ahorita lo vemos y la chabelita aquí vamos a platicar en la lista de lavar, uy le puse mucho jabón creo, wow, esa es pura ropa de cocina, mantitas, manteles, bueno en si todo lo de lavar está a los 89 dijo Junior, no estamos a los 100 grados, pero hace bastante calor, y le digo Junior, apenas voy a tomar un break le digo Junior, por eso usted tiene que lavar en la mañana, le digo, porque ya como a esta hora, pasando a las 12, 11 de la mañana empieza a hacer mucha calor, y esto que mi mamá empezó a cocinar como a las 11 de la mañana, 10 y media bueno, voy a editar para no perder tiempo, eso lo que es, es lo que voy a hacer ahorita para no perder tiempo, estar aquí, mientras lava, bueno ahorita lo vemos chau 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 todas las máquinas están trabajando una está arruinada y acá hay como cuatro lavanderías y ni modo va a tener que llevar todos a la otra y hace una calor adentro exagerado ropa del trabajo del sol y sólo está apenas paró la ropa de manteles son manteles y mantitas de la cocina y bueno voy a llevar a la otra lavandería para que sí no se haga tarde pero que ésta no esté llena que ya está vacía no hay personas pero no hay máquinas desocupadas o si acá hay bueno bueno a la hora la voy a meter aquí son dos solamente son sucias wow tan limpias y es también bueno sólo para meter esta lavandería es mucho más calladita no hay nada casi de bulla y la otra donde tengo el resto de ropa es como me gusta porque hay ventanas y están abiertas y aquí no sólo es la bandería sola y hay así pero me gusta más está porque se mantiene más fresca para el verano se mantiene más fresca y mucho más agradable si me pongo pero cada máquina dura 35 40 minutos sos y tarda su buen rato bueno llevo una falta la ropa del toli a ver a qué hora viene el toli creo que me voy a pegar un buen baño y a cambiar de maquillaje si es que vamos a la feria ¿qué? que vamos a sentir muy emocionado tarda su buen rato eh ya el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vámonos toda desmaquillada, toda despeinada después de lavar tres máquinas. Ya tengo ropa limpia, miren, qué es lo que me interesa más, las mantitas de cocina, obviamente todo lo que tengo acá, pero ya hay ropa limpia y se siente agradable cuando ya está todo limpio, especialmente la ropa. Bueno, rumbo a la casa. Se bajó el sol. Qué bonito. Mi esposo, miren, ella está ahí. Tully, mi amor, me está espiando, papi. Es una ventana. Ese Tully. Pura yo, papi, para que lo vayamos a la feria. Pero ya. Let's go, mi amor. ¿La feria de la papa o qué? ¿La feria? Mira, qué chévere, ya está el Tully aquí. Qué bueno. 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 Ya el hombre del hogar regresó nuevamente con la Carol. Están aquí acordando de que hoy mi papá está comiendo cinco a mes. Oh, sí, papi, sí, claro. Muy el 5 de diciembre. Sí. Yo siempre tengo mi corazón en los cambios. Sí, es cierto, mi amor. Mayo 5. Sí, mi papá. Cuando pasa el tiempo. Me retoqué el maquillaje y ahorita me estoy así como peinando, peinando. Y va a ir la tía Chabelita, por eso ella fue ahí rápido a la... A la Landry, a la lavandería, para confirmar si... Ella iba a ir con nosotros. Está chévere. Bueno, nos vemos allá en la feria. ¡Viva México! Ya vengo con el Tully, él anda bien cambiadito. Y la tía Chabelita de rojo. ¡La Chabelita! La feria a celebrar el 5 de mayo. Está rico el clima ahora ya. Está agradable. Vamos en la sección de comida. El Tully está en que quiere agarrar pozole para celebrar 5 de mayo. Aquí no con pozole. ¡Tully! ¿Quieres pozole? ¡Viva México! Bueno, pues continúan a ver. ¿Ari, quiere pozole o quiere pan con pollo? O chucusa. ¿Pozole? Tiene de veros, pozole. Bueno, hay que ordenarlo. ¿Cuánto vale la chucusa? Ahí está la sección de chucusa. Aprovecho ahorita que no hay gente. Agarramos esos tickets para comprar comida y están por tickets ahí. El pozole son 12 boletos, 12 tickets 6 dólares. ¡Viva México! ¡Viva! Un pozole, por favor. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y con el pozole, ¡Viva México! ¡Viva México! Acá está. Gracias. Sí, esa chabelita va a agarrar nuégados. Isa, ahí está su orden ya. Nuégados va a agarrar la chabelita. Tiene nuégados, plátanos, camotes con miel por $3.50. ¿Ese es su... Su sole, mi amor? ¿Con todo? Sí, con todo. Sí, de todo. Gracias. ¡Ay, chavalita! Zapatíole, zapatíole Él los zapatió El Álvaro le pidió el zapatero y le zapatió Laís agarró chilate también Qué rico, viene con chilate Uno de mis preferidos Viva México Están diciendo, viva México Viva México Viva Yo sí tengo sangre mexicana Viva las mujeres Viva las mujeres, mi amor Me está esperando, estoy agarrando un panko Y en salvadreña voy a agarrar un pan con pollo Mi pan con pollo Acá está mi paisana, hasta adelantar tiene El Salvador En el festival de 5 de mayo Trae salsita, ese pan con pollo y vegetales Closante pollito encurtido Qué rico Miren qué rico este pan con pollo Oh my God Delicioso Chabelita, los brazos arriba Sua romántica Hasta sí le hiciste Laís agarró nuegados Y yo también agarré un pedacito de nuegados Y el pan con pollo Y el tulipo Y el tulipo Soles Carmen, te dedico a esa canción Carmen A ti le saélo A ti le saélo A esta hora se pone la gente a bailar Estuvo delicioso ese pan con pollo Riquísimo Y el tulipo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Alvaro, donde esta la bota, la rosa O su hermano, no? Mira, ven los niños, vamos a jugar lotería Cerca el día de la mamá Venga, venga, traiga Los tres vamos a jugar lotería Traiga a la esposa para que lleve este regalo Venga, venga, recuerdo de este día De esta noche, de este mayo de 2018 Que no regresará Lleve su regalo A ver quien tiene suerte Venga, venga, acérquese, hay bonitos regalos Va a tener suerte Si me lo gano, invito a mi mamá Al año entrante Algo se gana Estamos ahorita esa canción Me encanta ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Calisto! Dice Alvaro El Catrin A las tres El Catrin ¡Y hoy estoy aquí! ¡Borracho y loco! ¡Borracho y loco! ¡Ya Se mueve un saludo Y esto se mueve uno en esta rueda y mira Ji se mueve ¡ FIN ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!